...63.621 de este año, el cual declara de interés provincial el primer hackathon de desarrollo mobile a desarrollarse el 25 de octubre en las instalaciones de Silicon Misiones. Hackathon es un concurso de innovación abierta en el cual en una jornada de un par de horas los jóvenes que se propongan, no solamente programadores sino que pueden tener cualquier tipo de formación o ninguna, participan de la solución de un problema. En este caso se ha hecho en conjunto con una Fintech, que es el IPAOS que está en el Silicon, y va a aprovechar este concurso para contratar más personal para su empresa. Muchas gracias. Votamos. Aprobado.